Hoy presentamos el viaje Ahora soy uno nuevo Despierten Yo soy nuevo, soy amarillo Mucho gusto amarillo Tú no eres nueva, tú estabas en los anteles capítulos Ya volvió Celeste Porque yo no me pierdo nunca estos videos Y dije, oh, yo quiero entrar a la serie Pues me vine No es cierto No es cierto Ok Salimos de viaje Salimos de viaje Déjame Salimos de viaje a otra casa Estamos en un lugar diferente Por eso es que aquí no hay un botón para aplazar por si encontramos un muerto, pero sí se puede reportar ¿Y ahora qué? Que vas a ver Aprovechando Ya pueden comprar ¿Cómo es que se llama? La tienda más cercana Ya salió la colección actualizada Man 1 Man 2 Y man 3 Con el El pelotudo Y aprovechen Que solamente hay 5 en el mundo No, no, déjela No es mentira Hay 10 millones de copias Así que ¡Vámonos rápido! ¿Qué están haciendo? Estoy jugando ¿A nuestro propio juego? ¡Oh, mira! ¡No! ¡Ahí estaba yo! ¡Le iba a enseñar! ¿Qué te pasa? Atrás Aquí estoy yo Aquí estoy Me acceden mis pies ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí se me da una cara! ¡Me fuiste! ¡Ay, el juego! No es de naranja ¡Ah! Aquí está Celeste ¡Aquí está verde! Aquí está Celeste dando vueltas ¡Yiii! Aquí estoy yo Un rato ¡Y este rato! Y nígan, nígan, nígan No está Nígan ¿Y ahora qué? Hay que hacer algo ¡Emocionante! ¿Y tú sigues jugando a mongos? Rosa Ay, me empezó a la parte ¡Aaah! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ay, ay, ay! Ah, sí, sí Esto ya es el tripulante, ¿verdad? Ah, sí Se me había olvidado El significado de nuestra serie Hay que encontrar al imposor Ah, sí, ¿verdad? No No, nuestro significado Es pura sin ser ¿Así que? ¿Quién es? Lo como ¿Quién carajos es? ¿Quién es? Nadie te va a decir Ah, ah Ay, me estoy haciendo caca Ah Ah, ya salió Ah Listo, salió Salió de color blanco ¿Qué? Coronavirus ¿Copyright? ¿Qué te pasa? Ahí lo censuras Cuando lo dices Van a dar copyright Bueno, no se me acerque En realidad no sé Por qué nos han copiado Por decir el nombre Pero bueno Es una enfermedad Ah, 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 ah Es como decir Ah, 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 ah Y Verde no ha dicho Ni una sola palabra Tal vez es el Tiet ¿Tienes algo que decir, Verde? Sí Y Tírenlo Ah, pero puede ser mudo Está el que es mudo Verde No era un imposo ¿Cuál está leyendo? Yo estoy leyendo El man 3 Sí, porque Ahí se ve El pelotudo ¡Está acabado! Tiene Lo que aparece Plans contra zombies Y un man zombie Oh, mira Un sombrero Y un patin zombie Y ¿Qué otra cosa? Un dish zombie Y otro man zombie Un zombie plant Versus zombies Fíjense El universo de Sonic Takachá Está en el universo Los homens que hice Brains Está el fandín Brains Saben, literalmente Este cómic Está jo Y la mente Feo Este tiene errores gráficos Pero se entiende Fue el primer cómic De man Y el tercero Literalmente mejoraron Mucho sus gráficos Miren Miren Ay, ya no plaste Quítate Dato curioso La parte trasera Aparece ¿Qué les pasa? No, es Rosa El que me aventó Vamos a tirar Ay, Rosa Tirar a los demás Por tirar a Poreo Morado Morado era inocente Ahora También tiró a negro De la nave Porque todo el tapete Es de la nave Este cómic me gusta Porque mira, brilla Ningún cómic brilla Mira pues Este Este no brilla El 2 tampoco Mira Aquí aparece Fish ¿Qué pasa? ¿Por qué? Amarillo No era un impostor Ahora sí Ya sin duda Hay que tirar a Rosa Ese es tú Ya lo tiraron a él ¿Cuándo nos quedamos En la nave? ¡Era roja! Debes ser tú Porque ya no soy Y obviamente no soy Yo no soy ¡Déjame! Sí Eso ya Dale Dale Oh Oh Es esta cosita Ay Dios Es esta preciosura Es momento del amor Ah Sí Ah ¡Bien!